¡Bounce! Consciencia debe ser nuestro objetivo fundamental. Si ves una persona realizando acciones que dañen nuestra naturaleza y recursos procura hacérselo saber. Aquí, podemos ver algunas imágenes de lo que está sucediendo, no son para afectar a nadie son para pensar y recapacitar del daño que consciente e inconscientemente le podemos ocasionar a nuestra madre tierra. Recuerda si consideras que este video te ayuda en algo compártelo, únete a nuestro proyecto, los buenos somos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recicla es nuestra forma de apoyar con el medio ambiente desde tu casa lo puedes hacer. Cuida el agua, no desperdicies los recursos. Estos son algunos de los materiales reciclables. Ayuda a nuestro planeta. Se lo debemos.